damos un vistazo a la actividad de los equipos de fuerzas básicas del club deportivo jabalí de capilla de guadalupe donde la tercera división premier el pasado sábado en el salto jalisco visitaron el conjunto de legión atlante en dolo correspondiente a la jornada 7 y en él fueron los jabalí los que se llevaron el triunfo al son de tres goles a cero por otra parte el club deportivo mirasol participó el pasado lunes en el marco de los festejos patrios en un evento futbolero con equipos juveniles fue en el campo de la unidad deportiva municipal de capilla de guadalupe donde se llevaron a cabo los interesantes encuentros en la rama varonil se enfrentaron el equipo de la categoría 2011 de los jabalís ante el equipo nacional de capilla partido donde en el tiempo regular terminaron empatados a dos goles por bando pero en penaltis el triunfo fue para los jabalís por otra parte en la rama femenil las jabalís se enfrentaron al equipo sub 15 del tepatitlán y en ese partido el triunfo fue para el equipo local por dos goles a cero cabe señalar que estos duelos sirven como parte de los planes de preparación para los compromisos de la próxima temporada en la que participarán ambos equipos este fue un vistazo a la actividad de los equipos del club deportivo y cultural mirasol de capilla de guadalupe para cnt deportes informó salvador gutiérrez